Hola que tal, mi nombre es Fran Arbenza en Aria Flores, vamos a dar continuidad a este test tal, que valga la redundancia, sobre GLPI, en el vídeo pasado estábamos hablando de que era GLPI, como nos puede aplicar y como nos puede funcionar GLPI, en esta ocasión ya nos vamos a hacer la instalación de la mano del ingeniero Oscar, que tiene pues obviamente mucha más experiencia que yo en este sistema, así que pues no, manos a la obra, bienvenido Oscar de nuevo, muchas gracias por tu tiempo, yo sé que eres una persona también súper 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 ocupada, así que cuéntanos, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Hola Frank, gracias nuevamente por la invitación, bueno como lo hablamos en nuestra sesión anterior, el día de hoy vamos a trabajar directamente ya sobre el proceso de instalación, vamos a mirar un poco su interfaz como tal de de la plataforma GLPI, vamos a ver ciertos módulos que son muy importantes del manejo de todos los temas de IT, vamos también a ver una parte gráfica de cómo vemos nuestro parque informático o nuestros equipos informáticos, también vamos a mirar un poco la tienda o el marketplace que ha sido actualizado no hace mucho tiempo, y también un poco de la seguridad que nos ofrece tanto GLPI en su parte premium, digámoslo de esa forma, y plugins que están abiertos para mejoras de temas de seguridad pues vamos a necesitar un LAMP, técnicamente es un LAMP lo que utilizamos, ¿qué es este LAMP? Vamos a hablar de LAMP L, un Linux, sí, vamos a necesitar un Apache, vamos a necesitar un MySQL, que como saben hoy día pues utilizamos MariaDB de un motor de base de datos abierto también, y por último vamos a tener un PHP corriendo en nuestro servidor, en este momento yo ya me encuentro conectado a un servidor basado en Debian, va a ser nuestro host principal que vamos a utilizar, bien, vamos por las fuentes oficiales de GitHub para GLPI en su repositorio oficial, vamos a encontrar sus diferentes proyectos que ellos tienen en este momento, como lo habíamos hablado, tanto el core de GLPI, como también el agente de GLPI, que lo vamos a ver un poquito más adelante, ingresamos al GLPI, y aquí podemos ver en la parte derecha, los releases, el último release, el lattice que ellos tienen, y es el 10.0.7, ese es el que vamos a probar el día de hoy, como se pueden dar cuenta, la fecha que tiene este release es del 5 de abril, ellos han venido generando bastantes actualizaciones en su plataforma, y es interesante saber, pues sobre todo Frank, para nuestro entorno, si nos damos cuenta sus mayores releases son Security Fixes, han involucrado mucha energía, mucho trabajo en trabajar fuertemente en todo lo que sea relacionado con temas de seguridad, por ello también, como lo vimos en nuestra sesión pasada, su página oficial nos está indicando que hagamos la migración de 9.5 a 10 lo más pronto posible, porque pues 9.5 va a dejar de ser soportado por la casa desarrolladora principal, o por la comunidad entera como tal, realmente, ¿sí? Bien, entonces voy a repetirme a nuestro servidor en nube que tenemos actualmente, es un servidor basado en Debian, y vamos a empezar a hacer la instalación de la paquetería básica, bueno, también es muy importante hacer mención de la documentación de GLPI oficial, ellos tienen un read de docs, donde podemos ver todo el proceso de instalación de la herramienta, ¿sí? Incluyendo, obviamente, la paquetería que necesitamos según el servidor. Procedamos a hacer el proceso de instalación. Lo primero, como les había dicho, es instalar nuestro Apache, apt install, Apache 2. Aceptamos el proceso de instalación. Luego procedemos a instalar nuestro mariadv, mariadv-server. Creo que aquí se llama de otra forma, apt install mariadv. Miremos si está solo como mariadv. Demoleo un apt search, a ver cómo aparece el paquete. Ok, ahí tenemos el paquete. Ay, no le cambié el server, el search a un install. Vamos a un install. Listo, sí señor. Las dependencias que va a necesitar. Recuerden que aquí estamos haciendo instalación. Ya más adelante vamos a proceder con el tema de configuración de cada una de estas partes. De los paquetes necesarios, solamente estamos cumpliendo de precios. Luego vamos a mirar. Por el momento voy a probar qué versión de PHP me va a traer desde Debian por defecto, ¿sí? Vemos que nos está trayendo un 7.4, ¿sí? Hay algo muy importante que podemos ver en la documentación y es la compatibilidad de GLPI 10 con la versión del PHP. 7.4 es una versión que aún tiene un alcance de soporte, sin embargo, es un paquete muy antiguo. Hoy día ya estamos hablando de PHP, PHP 8 en adelante. Es recomendable hacer ese proceso de instalación. Vamos a ver si me detecta dentro del servidor una instalación de PHP 8. No lo está detectando. Déjenme un segundo, agregamos el proceso de instalación para PHP. Nos tocaría ver si nos genera algún tipo de alerta. ¿Qué hacemos en ese caso? No, continuemos. La versión estable de PHP, la 7.4, vemos que también es compatible GLPI. Sí, probémosla. Mandemos la paquetería con todo el tema estable a ver cómo nos va en este caso. Si no, agregamos los repositorios adicionales. Bien, aquí también hay una parte que debemos hablar de los módulos. Ya ahorita vamos a hacer esa instalación de módulos, pero en procesos de capacitación de instalación, recomiendo no instalarlos en este punto para apirar el proceso de instalación. Bueno, como ya sabemos, este servidor, vamos a mirar la IP que tenemos. Tenemos la IP... No, esa es la LAN. Dale un CURB. Sí, señor. ¿Tienes instalado CURB? IfConfig.me Sí, señor. Mire, acá extraemos nuestra IP pública y vamos a verificar que ya debemos tener... Uy, perdón. Debemos tener nuestro Apache arriba en este momento. Listo. Vamos a entrar a la IP. Y vemos nuestro Apache por defecto. Entonces, en este punto, ya entramos a revisar, pues, a descargar ya nuestro código. Como sabemos, vamos a nuestro bar, www.html. Retiramos, para efectos de la capacitación, retiremos este index.html y vamos a hacer la descarga del paquete. Allí volvemos a redireccionarnos a nuestro repositorio, donde aquí, pues, ya encontramos la URL. Damos clic derecho y copiamos el enlace y utilizamos nuestro WGET para descargar esa paquetería. Y descargamos nuestra paquetería. Ahí, ya en este punto, vamos a revisar y vemos nuestro paquete. Está comprimido en .tgz, tar-xbf, nuestro nombre de paquete, y descomprimimos todo nuestro paquete. Él nos crea un directorio que se llama GLPI. Ahora, en este punto, volviendo aquí a nuestro servidor, si damos aquí recargar, ya vamos a ver nuestro directorio de GLPI y nuestra ruta ya de instalación. Hasta este punto ya tenemos por dónde proseguir. Sin embargo, hay algo muy importante que tenemos que hacer un paréntesis ahí antes de proseguir con el tema de la instalación y es en qué ruta vamos a querer nuestro GLPI. O sea, recuerden que esta es la URL. Digamos que esto es un tema un poco más de organización de la aplicación. Esta IP, pues, tiende a ser nuestro, a futuro, nuestro nombre de dominio y quedaría como mi dominio slash, uy, perdón, ay, me la quito, mi dominio slash GLPI slash el acceso a mi mesa de ayuda. O si ya lo queremos, dentro de nuestro directorio raíz, pues, tomamos toda esa información descomprimida en la carpeta GLPI y la extraemos a nuestro directorio raíz. Eso es muy importante tenerlo claro. Para efectos de la capacitación, vamos a dejarlo en la carpeta slash GLPI y aquí vamos a proceder con el tema de la selección de idioma. Bien, hay un tema muy importante que cabe mencionar acá y es también la invitación a participar en esos procesos de traducción. GLPI tiene organizado esto en unas plataformas para hacer procesos de traducción y, pues, como pueden ver, ya tenemos para Colombia, para México, sus diferentes idiomas. Sin embargo, como les indico, la versión 10 es una versión muy moderna que aún necesita bastante trabajo de traducción y vamos a verificar si en la versión 10.0.7 ya hemos hecho algunas mejoras en ese tema de traducción. Vamos a seleccionar Español Colombia, vamos a darle correcto, vamos a darle continuar, podemos ver la licencia que estamos utilizando para este software, muy importante, pues, para temas empresariales y si se llega a requerir. Ahora, aquí es un paso muy importante recordando el tema de la instalación o la actualización. Aquí nos dice ¿qué desea hacer? ¿una instalación completamente limpia o una actualización de un esquema que usted ya traiga anteriormente? Entonces, en este caso es una instalación nueva. Si es una actualización, vamos a necesitar ya, pues, el usuario y la contraseña y la ruta de nuestro servidor de base de datos para hacer un proceso de actualización. Vamos a dar clic en instalar y acá es donde quería llegar para el tema de la paquetería. La misma herramienta nos va a indicar qué paquetes nos están haciendo falta para cumplir todas las dependencias que ella nos está haciendo. Ahora, recuerden que aquí estamos haciendo una verificación de compatibilidad del ambiente en ejecución de GLPI. ¿Esto qué quiere decir? Que no todas son una exigencia. Hay algunas como estas que tienen el signo de admiración y aquí ya venimos. Mire lo que nos dice la plataforma Frank. Nos dice, aún tenemos soporte para 7.4, pero le recomendamos que mejore la versión. ¿Sí? Bueno, también nos está hablando, esto sí ya son actualizaciones que han sido muy, muy recientes. Nos dice que mejoremos la seguridad de nuestro web root, de nuestro directorio principal. pues con unas configuraciones ya, digámoslo, un poco más hacia el nivel del Apache. También nos está recomendando este Safe Path Data Directories, está haciendo referencia, ahí nos damos cuenta que falta un poco también en la traducción del proceso de instalación. Nos está diciendo que podemos cambiar las rutas donde vamos a almacenar la información que carguemos en nuestro GLPI. ¿Sí? Y hay una observación también de cookies en el tema de la sesión, hay una mejora de este tema de cookies. Vemos que tenemos una observación en la extensión del DAP, recordemos que GLPI se puede sincronizar con nuestros directorios activos, o unas opciones adicionales para el tema de extensiones de PHP como lo son VZ2 y ZIP, nos las exige también y pues vamos a hacer entonces, ah bueno, en la parte final también otras extensiones adicionales que nos pide. Vamos a empezar de arriba hacia abajo, vamos a empezar, limpiamos nuestro terminal apt install, esto sí es muy chévere en los Linux, en un Windows no es tan sencillo, PHP, perdón, PHP 7.4 guión, el nombre de la librería de la, de la extensión que necesitamos, en este caso MySQL que es el que me permite hacer la conexión contra las bases de datos desde PHP, pues digamos que como se dieron cuenta es obligatorio tenerlo y otros que nos pide, por ejemplo el file info, file info. Oscar, hay, hay, hay módulos que son estrictamente necesarios que te los marca GLPI, pero al mismo tiempo hay repositorios o dependencias no tan estrictas para su, para su funcionamiento. sí señor, es correcto, es correcto, es correcto, hay algunas que están pensadas, bueno, que se están guardando por compatibilidad antiguas de otros desarrollos que otras empresas aún tienen en curso, ¿sí? y hay otros que son para nuevas funcionalidades que están generando. Listo. Aquí creo que me falta curl. Listo. y ntl. Ajá, eso también faltaba. ¿Quién se me escapa? gd. Algunos de estos, de estos plugins vienen integrados en otro, entonces, cuando yo instalo uno es muy probable que ya me instale otro de la lista que estamos revisando. ¿Sí, Frank? Exacto. Ahí también quisiera hacer como una apreciación, son las cosas que está haciendo Óscar hoy en día, son las buenas prácticas de seguridad, instalar paquete por paquete necesario, porque a veces hemos visto que personas instalan todo, el PHP, una cantidad de librerías de PHP, pues que es bien en entornos de desarrollo, pero no es bien en entornos de producción. Es ni siquiera, es bien visto en entornos de certificación, solamente en desarrollo. Adicional a eso, pues todas esas dependencias que también está instalando en ese preciso momento, Óscar, hacerlo con instalación del LAMP, netamente el paquete del LAMP, porque hay un paquete llamado LAMP, Linux, Apache, MySQL, PHP o Python, o lo mismo que el SAMP, que instalan una cantidad de paqueterías innecesarias acá, estamos como que dando el cumplimiento normativo de instalar estrictamente lo necesario. En este momento voy a reiniciar el Apache para que nos tome nuevamente todos los plugins que acabamos de cargar y ver que nuestra lista ya se haya mejorado un poco en los pendientes que teníamos. Ok, a veces es mejor empezar desde acá, desde la raíz y empezar nuevamente el proceso. Como les digo, con la práctica, ya cuando ustedes tengan la práctica, sí recomiendo pues que ya creen sus scripts, nuevamente les indico, ya miremos un poco más del tema de dockerización y automatización de los despliegues de estas máquinas porque ya se puede hacer, pero a mí me interesa es que comprendan todo el proceso desde una parte muy básica, ¿sí? Como podemos ver, miren que ya me están saliendo todos los controles que necesito básicos para hacer la instalación, ¿sí? Y en esta parte inferior ya me dice desea continuar, entonces ahí ya podemos ver, pero aquí se me escapó uno, se me escapó el LDAP y miren algo interesante, no me lo dice la información, me toca consultarlo cómo se llama ese paquete, pero como les acabo de decir, para paquetería utilizamos la versión del PHP, muy importante, eso también puede ocurrir que monten el GLPI en un servidor con más servicios, ¿sí? Entonces es muy importante que sepan que debe ser sobre las versiones que tiene el servidor, si fuera la versión 8, aquí sería PHP 8.0 guión el nombre de ese paquete, ¿bien? El paquete para el EDP se llama LDAP y ahí lo tenemos ya, ¿listo? Para efectos de esta capacitación no vamos a cubrir todas estas personalizaciones adicionales de seguridad tanto del GLPI como de la máquina donde vamos a instalar, porque eso también es muy importante tenerlo presente, hay que hacer un proceso de hardening sobre el Apache, hay que hacer un proceso de hardening sobre el MySQL y hay que hacer un proceso de securización sobre los usuarios que vamos a tener configurados sobre nuestro MySQL y las conexiones que le vamos a permitir a ese MySQL, como por ejemplo deshabilitar un acceso root de MySQL a mi servidor de forma remota, eso debe desactivarse, es un ejemplo, pero hay muchos más controles que tenemos que hacer dentro de nuestro MySQL a nivel de seguridad, los cuales no vamos a cubrir en esta sesión, creo que hay unos muy buenos tutoriales en Udemy por parte de Frank donde podemos ver una mejora de seguridad muy buena a nivel de los servidores, ¿listo? Entonces en este punto ya podemos dar continuar y aquí ya nos va a empezar a solicitar los datos de nuestro servidor de MySQL, aquí hay otro tema que también es muy importante nombrar, como esto son temas abiertos a nivel de base de datos así como de código, aquí nosotros podemos utilizar algo que se pueden llamar clusters de base de datos basados en MariaDB, o sea, podemos utilizar nuestros IPs de servidores en cluster o un servidor de base remoto que yo ya tenga asegurado, o sea, que la data que cargue a mi base de datos no esté dentro de este servidor sino que se envíe hacia los servidores que yo ya tengo unos mejores controles de seguridad o por ejemplo ya tenga sistematizado todos mis procesos de backup, bien, como saben no hemos hecho el proceso de inicialización de instalación de MariaDB, para MariaDB existe un comando que se llama mysql mysql-secureinstallation y aquí podemos ver el security installation yo siempre recomiendo siempre utilizar el tab para guiarse en los comandos oprimimos enter y vamos a empezar a iniciar current password to root no tenemos ninguno actualmente unix authentication vamos a decirle que no desea cambiar el password de root sí señor ingrese su nuevo password vamos a utilizar uno súper seguro del 1 al 8 nuevamente para que nunca falle sí, para que no nos falle desea remover los usuarios anónimos dígamosle que sí es muy recomendable hacerlo de esta parte lo que les indicaba desea remover ese root login remote sí, por favor desea eliminar las bases de datos de test que trae sí, por favor y recárgueme todos los privilegios listo tenemos nuestro mariadb en este momento cargado mysql menos u root menos p nuestra contraseña y aquí en esta parte vamos bueno, vamos a dar un show database disculpen me equivoqué show databases punto y coma y vemos que vienen las tablas por defecto primer comando que tenemos que tener presente la creación de nuestra base de datos bien, como les decía primer comando create database y el nombre de nuestra base de datos para temas de seguridad primer concepto utilicemos nombres un poco más complejos para las bases de datos como si fuese una contraseña en este caso por ejemplo podríamos cambiar su geek por el 3 sí su geek glpi vamos a dejarlo en este momento así ahí ya tenemos nuestra base de datos como les decía utilizo una fuente de conocimiento que es la de digital o sean para crear tanto el usuario como el password que necesitamos entonces hay algo que les recomiendo que ocurre muy muy seguido en los comandos de creación de mysql y es tener cuidado con estas comillas que aparecen acá algunas veces tienden a consumir a confundirse entre comillas y tildes entonces al ejecutar ese comando pues podremos llegar a tener un error siempre recomiendo copiarlo y pegarlo y simplemente hacer la edición de los nombres vamos a utilizar su geek su geek user dejémoslo así como su geek user y aquí si recomiendo utilizar pues nuevamente una contraseña un poco más extensa yo utilizo utilizo unos unos generadores de password automáticos si basados pues ya puede uno crear perfiles y cosas así por el estilo recomiendo las paz o recomiendo también un generador como lo es keypass que es un poco más abierto o gratuito y tener estas contraseñas ahora porque lo genero en un notepad porque es muy importante que al momento que empecemos a hacer nuestros laboratorios empecemos a documentar esta información porque después podemos entrar en crisis por no encontrar o un usuario o una contraseña listo aquí ya podemos empezar a crear nuestro usuario vamos a copiar pegar nuestra nuestra sentencia y crear nuestro usuario listo está creado nuestro usuario ahora a ese usuario le vamos a garantizar grant all privileges on y asignarle a qué base de datos le vamos a dar permisos esta parte también es muy importante nuevamente construimos nuestro nuestra sentencia copiamos el usuario que anteriormente creamos aquí en esta parte de asterisco punto asterisco si lo dejamos de esa forma a ese usuario le vamos a dar permisos a todas las bases de datos que creemos desde ya es recomendable dar permisos exclusivamente a la base de datos que acabamos de crear copiamos nuestra base de datos creada y le decimos que tenga permisos sobre toda esa base de datos y todas las tablas que tengan esa base de datos en este momento ya queda creado nuestra sentencia copiamos pegamos nuestra sentencia y en este momento ya tenemos base de datos usuario para esa base de datos y permisos sobre esa base de datos pero nos falta un último comando y es el que refresca todos estos estos comandos que acabamos de generar y se llama flush privilegios punto y coma y hemos actualizado toda esta data volvemos a venir aquí en esta parte vamos a ver si 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 no lo no lo reconoce automáticamente localhost o la ip de nuestro servidor de base de datos usuario de nuestra base de datos sabemos que es user subgeek user uy se me fue una coma permítame un segundo y nuestra contraseña de ese usuario quiero que observen lo siguiente miren que la misma herramienta nos permite también si tenemos permisos sobre esa base de datos o sobre si sobre ese motor de base de datos poder crear desde la herramienta una base de datos o nos dice oiga ya existe una base de datos utilicemos esa y le vamos a dar continuar aquí glpi va a ser el proceso de inicialización de esa base de datos que como ustedes saben pues es crear todas nuestras llaves nuestras tablas toda nuestra correlación y pues va a depender un poco de qué tan robusto sea nuestro servidor aquí aquí hay unas observaciones muy muy buenas que hacer y es que pues glpi viene desde el 2003 cuando teníamos servidores aún de unos recursos muy muy moderados aún se siguen preservando ciertas librerías o cierto software que es muy liviano para la tecnología que tenemos hoy día y como podemos ver aquí terminó bastante rápido esa inicialización si vamos a dar continuar y él nos va a solicitar una data muy importante hablando a nivel de comunidad primero nos dice que si puede hacer uso de estadísticas de nuestra mesa ellos manejan una página para ver estas estadísticas realmente es de qué país están instalando la instancia y entre otras otros datos muy sencillos que podemos ver aquí en esta parte que dice ver qué es lo que se enviará ah bueno ok me acuerdo que podemos ver el jason de la telemetría que se le va a enviar hacia la parte mire por ejemplo podemos ver el sistema operativo la versión de la base de datos el tamaño el tamaño del log no sé si ah bueno la versión de nuestro apache utilizado si muy importante pues hablando de seguridad por esas últimas observaciones de apache log 4g que hemos tenido la versión de php todas nuestras librerías miren todas las librerías que tenemos si se dieron cuenta yo no instale todas esas que es la observación que yo les decía bueno entre otras cosas sí y también que registremos nos registremos en la comunidad de ellos para efectos de capacitación vamos a dejarlo por defecto y le vamos a dar continuar aquí en esta parte nos recomiendan que también pues si es una recomendación si vamos a tener una instancia de producción adquirir una licencia muy económica perdón no son licencias una suscripción muy económica que pueden empezar aproximadamente desde los 120 dólares la cual nos permite tener tickets nivel 3 no son nivel 2 son tickets nivel 3 de GLPI para cualquier tema de soporte sobre la instancia que tengamos bueno y entre otras cosas que también nos lo va a exigir el marketplace actualizado algo que se llama como unas llaves las llaves o las API case pero esas si son completamente gratuitas que nos dan solamente por registrarnos vamos a darle continuar y por último pues la instancia nos dice que los usuarios y las contraseñas que se han creado automáticamente para entrar en esta instalación las cuales vamos a copiar aquí en esta parte final más adelante les digo para qué y ya podemos dar clic en utilizar GLPI y ya tenemos acceso a nuestra instancia de GLPI completamente instalada en este punto podemos utilizar nuestro usuario estándar que es GLPI GLPI y para terminar completamente él nos está mostrando estas alertas de seguridad nos está diciendo por favor borre el directorio install slash install .php entonces vamos a salirnos de nuestra base de datos y dentro de nuestro directorio permítanme borro acá dentro de nuestro directorio GLPI vamos a encontrar con RM vamos a borrar todo el directorio install ah disculpe es RM menos RF para que no nos moleste con ningún permiso listo y si damos F5 en nuestra plataforma vemos que ya se nos ha retirado una de las alertas y también nos dice por favor genere los cambios de las contraseñas de todos los usuarios por defecto que le hemos entregado para que tengamos toda esta configuración por último tenemos también las observaciones de seguridad de que no dejemos archivos públicos en nuestra instancia aquí hay una parte que de pronto aún no nos referencié y es los permisos sobre los directorios de la instalación me remito aquí a la parte de la instalación en la parte perdón es mejor este comando control L L S en la instalación vamos a tener unos unos directorios que es el directorio Files el directorio Config y el directorio Marketplace que en algunos procesos de instalación por ejemplo en Ubuntu van a necesitar unos permisos o una revisión de permisos de escritura en este caso los tomo correctamente pero pues para algunas instalaciones es bueno que hagamos una revisión de esos permisos ya cuando querramos sacar esta instancia de producción y eso es lo que nos da la alerta como tal de la de la de la de la plataforma aquí nosotros podemos dar clic y cambiar por ejemplo esta contraseña vamos a asignar nuevamente nuestra contraseña súper segura damos guardar y en esta parte superior nosotros podemos ir nuevamente a usuarios y cambiar todas las contraseñas a disculpen este usuario si es del sistema normal por ejemplo cambiamos la contraseña nuevamente una de las preguntas que algunas personas se hacen y yo también hago particularmente ¿por qué viene con usuarios precargados? estos usuarios son realmente para poder dejar perfiles asignados a esos usuarios recordemos que GLPI trae ya varios perfiles precargados así como varios usuarios precargados para que podamos hacer clonación o creación y asignación de permisos ya a esos usuarios y no haga tan compleja esa curva de aprendizaje en los procesos de creación de perfiles y de esto se llama de alcanzamiento de los usuarios sobre la misma plataforma es hacia ese lado ok listo bueno yo considero que ya este tipo de cosas podemos verlo en un segundo video una segunda parte del video ya vamos a ver un poco más de interfaz considero que ya sería mucho mejor esto uno dos también considero importante resaltar a las personas que o la persona que está viendo este video en este previsto momento realmente ten conciencia de que esto es simplemente algo introductorio esta media hora que vimos acá inicialmente media hora pasada solamente te estamos dando la introducción no significa que ya vayas a hacer una implementación a producción de un GLPI no porque hay unas actividades adicionales que debes de hacer como por ejemplo asegurar el servicio lo que decía Oscar bueno Oscar realmente muchas gracias por tu tiempo por este proceso de instalación vamos a una segunda parte de esta segunda parte vamos a ver un poco ya lo que es GLPI netamente hablando en su interfaz gráfica y pues si hace falta instalar un módulo pues Oscar realizará la instalación del módulo así que Oscar muchas gracias nos vemos en la siguiente sesión hasta pronto gracias Frank buena noche